Nos encontramos en el barrio La Pradera, en casa de doña María Vera y don Orlando Vera también. Ella nos prepara unos ricos y deliciosos bizcocheros. Buenos días, doña María. Buenos días. A ver, usted prepara los bizcocheros para la venta, para quien haga también. Sí, para quien me pida, para cualquier persona que me haga su pedido, estoy lista. También dulce para fiesta, también. Ah, dulce para fiesta. Ajá, también, sí, para todo. Yo aquí hago de todo. Hago bollo, hago tortillas de maíz, de todo. Observen cómo se prepara todo esto. ¿Cuántos huevos hay? Aquí hay 15. 15 huevos. Entonces, por allá está la evidencia. Vean, por allá está la evidencia. Ahí está todo esto para que ustedes puedan observar y también puedan hacer su pedido. El número telefónico, doña María, para que hagan el pedido. Por favor, apaga la maquinita. A ver, vamos. 0993369205 Listo. Desde el barrio La Planera con doña María Vera. Así que por favor, haga su pedido. A ver, vamos. Estamosestis CC por Antarctica Films Argentina